Natalia, ¿por qué has escogido este cuadro? Porque me parece que muestra cómo somos en realidad las personas, sin necesidad de ceñernos a convenciones sociales, a las normas que nos imponen la sociedad de todos los momentos, de todas las épocas. ¿Y por qué crees que consigue este cuadro? Porque al ser un cuadro abstracto, no solo nos transmite lo que quiere decir el autor, sino también lo que queremos ver nosotros. No hay una interpretación que esté bien y una que esté mal, sino que es lo que cada persona piensa, hay libertad. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que ves tú? Ya que no tenemos que ver algo preconcebido, no es algo que esté ahí ajustado a la realidad. A mí me parece, en este momento, me parece que es como un cuadro dinámico, porque para la parte de arriba me parece una batalla y en la parte de abajo me parece la calma, que la calma quiere llegar al centro como para calmar la batalla que hay, para devolver un poco de paz. No sé. Y antes hablábamos de la fecha del cuadro, que te has fijado tú y me has dicho, anda mira, 1914. Claro, el inicio de la Segunda Guerra, de la Primera Guerra Mundial. Lo que hemos comentado antes, que el otro día cuando nos conocimos y... Veíamos otras cosas. Sí, veíamos una cosa totalmente distinta y que de repente nos hemos fijado en el cuadro y nos sugería cosas totalmente distintas. ¿Y tú qué ves en este momento? Pues yo ahora he estado viendo un huevo y cuando has explicado que aquí lo que te transmite es calma y que parece que está intentando llegar al centro la calma, no sé por qué he visto como un huevo, que es algo dentro de lo que estás protegido y luego todo este aura que hay alrededor también como produce un efecto vibrante que parece como que amortigua todo lo que pueda llegar. Sí, como protegiéndonos de lo malo. Sí, no sé, es curioso, es como reconfortante, ¿no? Sí. O sea que para ti es súper positivo el cuadro porque estás hablando de... Claro, para mí yo creo que el autor quería transmitir algo de sentimientos positivos, de paz, un poco de esperanza en un mundo que no estaba en muy buen momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!